Buenas tardes, damas y caballeros, estamos directamente desde la Villita de Kennesaw en el 2730 de Summer Suite, en la ciudad de Kennesaw, Georgia. Bienvenidos a todos los que nos escuchan directamente en el www.speaker.com. Les saluda su amiguísimo Néstor Juárez para Actas y Radio Promotion. Muchísimas gracias, estamos en directo desde la Villita de Kennesaw. Mi compadrito, sonido a la voz, Miguel Barraza. Dale, dale play, dale play, ya está corriendo la pista totalmente en vivo. Bienvenidos a Supercarnicería, la Villita de Kennesaw. Muchísimas gracias a todo el público que se da cita, estamos empezando ya labores. Muchísimas gracias a mi camaradísima Miguel Barraza, directamente desde Nanacamilpa, Tlaxcala, para toda la banda sonidera. Muchísimas gracias, estamos ya totalmente en vivo desde la Villita de Kennesaw. Solamente diez minutitos, estamos ya comenzando, estamos saludando aquí en persona, Obed Campos. Muchísimas gracias, estamos directamente ya transmitiendo totalmente en vivo para el www.speaker.com. Los saludos a su amiguísimo Néstor Juárez. Muchísimas gracias por acompañarnos, estamos totalmente en vivo. ¡Súbele mi barraza! ¡Súbele mi barraza! ¡Súbele mi barraza! Muchísimas gracias a toda la banda que nos mira en mi estudio personal de Néstor Juárez. Bienvenidos a toda la pandilla, muchísimas gracias. ¡Mande sus saludos! Miguel Barrasa los estará saludando Muchísimas gracias, la pista ya está corriendo en el www.potespricker.com Muchísimas gracias a todos los que se dan cita en el www.potespricker.com Los saluda su amiguísimo Néstor Juárez Bienvenidos a toda la pandilla Gracias a Carnicería, la villa número uno Señor Ciro Covarrubias Muchísimas gracias a todo el personal que nos da la oportunidad de estar aquí haciendo promoción Para mi queridísimo Lázaro Navarro Para Juan, Juan Velasco Muchísimas gracias, Ciro Covarrubias Muchísimas gracias a toda la familia Estamos totalmente en vivo en el www.potespricker.com Los saluda su amiguísimo Néstor Juárez Bienvenidos a todos aquí a la neta, a la neta el cotorreo Muchísimas gracias compadritos Un poquito menos de... Un poquito de audio Vamos a bajito, vamos a bajito Hay tacos, hay tacos Así que cáigale en el 2730 de la Summer Suite en Kennesaw, Georgia Estamos totalmente en vivo Aguas mi compadrito Aguas mi compadrito, estamos totalmente en vivo Ya estamos totalmente en vivo en el www.spicker.com Los saluda su amiguísimo Néstor Juárez Bienvenidos a toda la pandilla Gracias, un saludote a toda la banda que se da cita en el www.spicker.com Con todo el punch Muchísimas gracias Estamos haciendo ya otro control remoto aquí con mi queridísimo Lázaro Navarro Aquí en la villita de Kennesaw Muchísimas gracias a toda la pandilla Gracias compadritos en mi feo personal Un saludote a donde quiera que estén Un fuerte abrazo Ya estaremos transmitiendo totalmente a sonido la voz de Miguel Barraza Muchísimas gracias compadrito Estamos totalmente en vivo en el www.spicker.com Los saluda su amiguísimo Néstor Juárez Muchísimas gracias compadritos Estamos saludando a toda la gente que se da cita esta tarde Nada más y nada menos que sorpresas, rifas, regalos y demás diversos Padres, música en vivo Sonido la voz de Miguel Barraza Compadres, muchísimas gracias a todo el público que se da cita Haciendo sus compras Como es y como debe de mi querido Barraza Estamos totalmente en vivo Esa gente bonita que va llegando No para de llegar Estamos aquí desde las 10 de la mañana El público está llegando Muchísimas gracias Un saludo de parte de Ectasis Radio Y de su amiguísimo Néstor Juárez Muchísimas gracias compadritos Estamos transmitiendo totalmente, totalmente en vivo Muchísimas gracias Ya se van a quedar Ni nada más ni nada menos Con mi queridísimo Miguel Barraza Sonido a la voz desde Nanacamilpa, Tlaxcala Muchísimas gracias Mande sus saludos Está totalmente en vivo Ya compadre Muchísimas gracias Vamos a salir ya del aire En unos minutitos ya llegan los jefes de jefes Mis compadritos Ciro Covarrubia Ya viene en camino Lázaro Navarro Está ocupadísimo aquí en Los Raites Muchísimas gracias aquí en la villita de Kenneson 2730 Summer Suite en la ciudad de Kenneson, Georgia Muchísimas gracias Reciban un fuerte saludo de parte de su amiguísimo Néstor Juárez Vámonos Barraza Vamos a salir del aire Estamos ya en el www.speaker.com La pista ya la voy a correr Así que dele play Y compartan Muchísimas gracias por otro control remoto de Ectasis Radio Promotion Saludos desde la villita de Kenneson Muchísimas gracias Ya estaremos grabando video totalmente en vivo Adentro de la tienda Grandes ofertas En la carnicería En la taquería Y todo, 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 todo el público es bienvenido Muchísimas gracias Ya me despido La siguiente La siguiente emisión es aquí con los jefazos Les dirán unas palabras Muchísimas gracias compadres Los saludos amiguísimo Néstor Juárez, el maestrín Para Ectasis Radio Promotion Muchísimas gracias